Chicos, estamos jugando al escondite en la casa nueva. Y no encuentro a Ana por ningún sitio. Venga, gatitas, venid a ayudarme. Pero Luna, haz mirado ahí, bajo del mueble. A ver si está ahí. Ay, que me ha quedado enganchada la barriga. Gatitas, que no puedo salir. ¿Pero está ahí bajo o no? Que no, que no está aquí. Pues venga, sal. Que no puedo. Pero bueno, ¿cuántas bolsas hay aquí? ¿Todavía no se acaba la mudanza o qué? Vaya tela, sí que tiene trastos. Estrella, que viene Lola. Con más bolsa. ¿Qué? ¿Más aún? ¿Qué, Margarita? Ay, ay, ay. Bueno, gatitas, chicos. Creo que esta es la última. Ay. Madre mía. Qué paliza de subir bolsas y trastos. ¿Por qué se está poniendo mi negro? ¿Mamá? Sí. Ahora voy. No sé qué eres pasada, Yayana. Bueno, ahora voy. Vamos, gatitas. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Chocolate? ¿Por qué se va tan corriendo la Lola? No sé. Creo que alguien le ha llamado. ¡Mamá! ¡Ah, sí! Son las niñas. ¡Wala! ¡Qué tronaco! Mirad, chicos, cómo llueve. A ver si es que les ha pasado algo a la Yayana. ¿Y ahora qué pasa, la Yayana? ¡Ay, estamos aburridas! ¡Ay, estamos aburridas! ¿Aburridas? Sí. Bueno, yo ahora que me iré a sacar a Cupi a Luna, a dar una vuelta, pero está lloviendo. Un montón, además. Pues, no sé, tú te has maquillado. ¡Jugar a maquillaros! Ya la he maquillado. Ah, vaya, es verdad. Estás muy guapa, Ana. Pues, ya sé. A pintar unas uñas. Ya se las pintó. ¡Oh, no me lo puedo creer! Oye, Lola, yo también estoy aburrida. ¿También estás aburrida? ¡Ay, pues le vamos a preguntar a Lolo a ver qué pueden hacer o qué podemos hacer! ¡Lolo! ¡Sí! Se le oye en la cocina, Lola. ¿Seguro que está comiendo? ¿Tú crees? No, no creo. Bueno, pues yo todavía que lo he oído arriba. Yo creo que está arriba. ¡Que no, Nata! ¡Está aquí! ¡Ja! ¿Lo ves? ¿Qué pasa, chicas? Que me quería comer una longaniza. Mirad qué longaniza más guapa. ¿Pero qué haces? ¿Queréis un poco de longaniza? Mirad, es que se enorme. Eso es una longaniza. Un pocaíta por aquí. ¡Hala, qué bueno! ¿Longaniza? ¿Longaniza gigante? Aquí, en Andorra, tienen longanizas gigantes. ¿Vaya? Sí, gracias. ¡24 horas comiendo comida de Japón! Muy buena, ¿eh? Mira, que se ha roto. Que las niñas están aburridas. ¿Qué hacemos? Que yo estoy subiendo trastos, pero que quieren hacer algo. Pobrecitas, mirala. Mira qué cara. Mira. Seguro que Ana no se ha pintado ni se ha hecho nada, ¿no? Sí. ¿Sí? A ver. Vaya, es verdad. Muy guapa, ¿eh? ¿Y tú? ¿Qué? ¿También te has pintado? A ver. No. No, tú no. Vale. Yo la he pintado. Ah, tú la has pintado. Ella es la maquilladora, chicos. Dadle un like a este vídeo si os gusta cómo le han quedado las pines a Ana. A ver, a ver. A ver. Con la cara. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué hacemos? Que está lloviendo mucho. Podemos jugar a cartas. No tenemos cartas. Podemos jugar a... Dominó, parchís, ajedrez. No tenemos. No tenemos. Claro, cuando estamos de mudanza no tenemos aún nada. No tenemos. Estamos como estamos. Y si veis muchos trastos es que es normal. Estamos ahí poniendo cosas. ¿A que sí, estrella? Sí, sí. Mucho trasto y poca longaniza. Yo también quiero probar, ¿eh? Mira, mira. Ahí hemos puesto nuestras fotos, ¿eh, chicos? ¿Veis? ¡Era voy yo! Mira, esta es... Esta es Laia cuando era pequeña. Mirad, qué guapa. Con un año. Con un año. Y ahí están Laia y Ana. Ahí Laia tendría seis y Ana tres, ¿no? Más o menos. Y aquí, mira. ¡Ana lleva chupete, chicos! ¡Qué bueno! Aquí está el gato de la suerte. Y aquí estamos los cuatro cuando fuimos al parque de atracciones de agua. Bueno, pues chicos, yo tengo una idea. A ver. Venga. Bueno, pero es que ahora van a jugar al escondite. Bueno, vale, también puede ser muy divertido. ¿Y quién paga? No, no. Los perros que no jueguen. Si no, perdemos seguro. Que jueguen solo las gatitas. ¿Tú también quieres jugar, estrella? Sí, sí, claro. ¿Sí? Venga, vale, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Quién paga? Oye, ya no me da el suelito, ¿eh? Está muy buena, que sí. ¿Quién paga? Pues mira, yo creo que pueden hacer algo con un sorteo, ¿no? O un papelito o algo. Vale. Porque ruleta no tendremos tampoco aquí, ¿o qué? No, la ruleta no está. ¡Ay, Dios mío! Pues vamos a buscar un sitio para hacer algún... ¿Y ahora es longaniza? ¡Longanízalo todo! ¡Laya, longanízalo todo! Venga, longanízalo. A ver, ¿con qué podemos poner algo dentro de hacer un sorteo? Chicos, un sorteo. ¿Ahora qué le toca? Con eso, a ver. ¡Qué caja más chula, chicos! Mirad, es de gato. Es verdad. ¡Guau! Como casi todo aquí, que es de gatos. Es de gatos, porque nos encantan los gatos, claro. Venga, vale. Pues mira, ponemos dos papelitos. Ponemos humanos, gatos. Y la mano inocente, una mano inocente que haga ron, 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 ron y elija. Vale. La más inocente de todos tiene que ser... La más joven. La más joven. O sea, se... ¡Ana, te tocó! Oye, la más joven de esta casa no es Ana. Somos nosotras, las gatitas. ¿Qué tenemos? A ver, chicos, si lo sabéis, dejadme un comentario. ¿Cuántos años tenemos? Que el otro día fue nuestro cumpleaños, chicos. Bueno, da igual, Estrella. Que lo haga Ana, que también es joven. Bueno, vale. Venga, que lo haga Ana. Ya veréis, chicos, vamos a pasar una tarde lluviosa, súper distraída. Mira, mira, hay que escribir entre estos dos papelitos. Pero que todavía nos hemos hecho. Ahí, ahí, escribe. ¿Aquí? Claro. Ahí hay muchos. Mira, esto se queda. ¿Cómo escribo? A ver si hay algún returador por aquí. Mira, ten. Vale. Lo escriben. Mira, pone en una hojita humanos y en otra animales. Venga. Esta de las nubes, ¿no? Venga. Sí. Humanos. Humanos. O sea, vamos a hacer otra vez. ¿Gatos o animales? Animales. Vale. Ana. A ver, a ver. ¿Qué haces? ¿Un gatito? Me tienes que hacer un perrito al lado, eh. ¡Guau! ¡Qué chulo! Muy bien. ¿Ahora? Así. Bueno. Bueno, pues ahora nos vamos a doblar. Y lo metemos dentro del agua. Pero doblado, bien doblado. Doblado, bien doblado. Así. Bolitas pequeñitas, eh. Así. Ahí va una. Bueno. Ahí va otra. Pero se los vamos a hacer dos por esta caja gigante. Sí, sí. Pero te lo es a mal inocente, eh. Ya. Tendré que hacer esto. Y ahora... Pam, 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 pam. Ana va a tener que mirar para allá. Y ahora solo darnos su mano inocente. Ay, no puedo abrirlo. Ahora. Y... No, no puedes mirar. Ajá. Y busca. A ver qué encuentras primero. Uno, eh. Solo uno. El primero. Este, eh. Este, eh. Seguro, eh. Este, eh. ¿Seguro? Sí. Ay, ay, ay. ¿No te lo quieres pensar un poquito? No. Además no puede porque es... Ya, ya, toca el que toca. Es el azar. ¿Quién pagará? ¿Quién pagará? ¿Quién tendrá que encontrarnos a todos o a todos o nosotros a los animales? Tan, 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 tan. Los animales pagan, chicos. Tin, ton, tin, ton, tin, ton. Igual. Y nosotros nos escondemos todos por la casa. Oye, vamos a hacer una cosa más divertida aún. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué os parece si Luna, Estrella, Nata, Chocolate, Cookie, Lula, porque nos podamos esconder por cualquier sitio de la casa, por dentro o por fuera, tienen 10 minutos para encontrarnos. Venga, perfecto. Si no nos encuentran, hemos ganado nosotros. Lo ganado. Y han perdido ellas. Pero igual. Una pregunta, una pregunta, eh, ¿tienen que ir todos juntos o separados? Como quieran. Vale, y otra, y otra. Vale, entonces, si nosotros, si encuentran a tres y al último no lo encuentran, siguen ganando los humanos, se han pasado los cinco minutos, tienen que encontrar como mínimo a uno. Claro, no lo tienen que encontrar, a las cuatro. A las cuatro. Igual que nosotros. Claro. Venga, el tiempo empieza. Espera. Bueno. Un momento. Lo has entendido, ¿verdad, Nata? Yo es que tengo una pregunta, eh, una pregunta muy importante. ¿Eh? ¿Os queda la onganiza? No, la onganiza no nos queda. Nos la hemos comido toda. Oh, vaya, que gabia. Pues te daré una, ¿vale, Nata? Si ganamos, quiero que sean dos. Vale, ahora pagáis vosotros. ¿Vale? Venga. ¿Le has entendido una? Venga, vale. Nata, no pienses en las onganizas. Céntrate. Tenemos que encontrar a los humanos. En menos de diez minutos. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a dar la vuelta. No vamos a mirar dónde estáis. Contaremos diez segundos. Y después, iremos a buscaros. ¿Dónde vamos a escondernos? Venga. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde vamos? Venga, eh, que empezamos a contar ya. Que si no, vamos a estar veinticuatro horas jugando al escondite en la nueva casa. Venga, chicos. ¿Dónde nos escondemos? Mira, mira, mira. Arriba, mira. Es que contad diez segundos, ¿eh? Diez segundos. Sí, mirad. A ver dónde nos escondemos. Vale, va. Venga, venga, venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Oye, no se vale mirar, Estrella. No mires. No, no, que va. Yo no estoy mirando, ¿eh? Estoy mirando al infinito. Venga, vosotros no. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Ocho, nueve y diez. ¿Quién no se haya escondido? Tiempo ha tenido. Ay, ay, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Aquí, aquí, mira. Los podemos esconder ahí bajo, chicos. Muy bien, sí, 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 sí. Venga, vale, vamos. Vamos a esconderlos por aquí. Pero, 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 ¿qué hacemos con eso? Lo dejamos aquí en un rato. Vale, pero a otra. Pero si te lo trataremos. ¡Huggy, buggy! ¡Huggy, buggy! ¡Huggy, buggy! ¡Huggy, buggy! Tengo una idea, chicos. Ahora mismo. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. ¿Os acordáis de lo que nos dio Reyten? ¡Ah, sí, sí! Venga, pues tírale ya, ya ves que va. Eso, 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 eso. ¡Dale, dale, 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 corre! ¡Ah, no! ¡Muy bien! ¡Ya viene salido! Venga, con el otro, con Huggy, buggy. ¡Dale! ¡Una, bien! ¡Muy bien! ¡Menos mal! No, mira, ahora tenemos que jugar luego las placas, ¿eh? ¡Ay, pero vamos a ver dónde nos escondemos! ¡Las gatitas ya estarán buscándonos! Venga, pues uno debajo de la misa o algo, ¿o qué? ¡Venga, vale, va! Ahora ya no está ni Huggy, buggy, ni el blu. ¿Y qué hace? ¿Las dos ahí? Sí. No, las dos no, si no los pillan enseguida. Tienen cinco minutos. Otras se tienen que esconder en otro sitio. Venga, ahí. ¡Adiós! ¡Hala, ahí te quedas! ¡Hala, vamos! ¡Ahí, eh! ¡No te muevas, no te muevas! ¡Venga, vámonos! No respires, ¿eh? ¡No respires! ¡Venga, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué jandeo, estrella! Yo creo que están por arriba. ¡Vamos a buscarlos! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, venga! Vale, vale. ¡Venga, ya tenemos alguna! Ahí está ahí. Las paletas están abajo. ¿Viene o no viene? No, 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 todavía no. ¿Dónde nos escondemos? Nosotras arriba y yo me meto ahí. Venga. ¡Venga, vale, no! Nosotras estamos arriba. El uno ahí. ¡Vamos, Sara! Vale, Laia ya está ahí. Pues yo me meto en esta. Aquí, aquí. ¿Y dónde me escondo? A ver... Debajo de la mesa, aquí me pillarán fácil. Y aquí, mira, las más placas de YouTube. Pero detrás de una placa de YouTube yo no quepo. Aquí detrás de esos carteles de Laia y Ana tampoco. El sofá... ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Un momento. Tengo una idea. Yo no lo he puesto en la niña de las bolsas. ¿Y tú? ¡Yo y el baño! ¡El baño, vale! ¡Venga! ¡Vale, vale, vale! ¡A ver! ¡Vale! ¡Por aquí! ¡Sabía yo que estos trastos no iban a ir nada mal! ¡A ver! ¡En serio, algo así! Yo creo que así no me verán. ¡Ustras, como que está! ¡Oh! ¡Se me rompen! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vale! ¡Va a ser! Yo creo que si me hago una esdita, no me ven. ¡Desea mi suerte, chico! ¡Ay, espero que las gatitas no me pillen! ¡Ay, voy a callarme que he oído un ruido! ¡A ver si vienen! Venga, chocolate Vamos a entrar a esta habitación Yo creo que se habrán escondido en la terraza estos ¿Quién, todos? Sí, sí, yo creo que están todos ahí Lo que pasa es que no nos vemos desde aquí A ver, mira bien ¿Ves algo? A ver, no, no veo nada por aquí, eh Uy, pues parece que no están, eh ¿Hay alguien aquí dentro, gatitas? No, parece que no Porque en la terraza tampoco se ve a nadie Un momento Me está pegando un olor ¿Esto huele? ¡No, gañita! Aquí hay alguien que ha comido la longaniza Mi olfato gato no lo detecta ¿Qué pasa, Nata? Aquí huele a la longaniza Oh, es verdad, sí que huele A ver, pero no se ve ninguna longaniza Solo se ve una mesa con dos sillas La hay adentro, hay escondida y nada más Un momento, ¿he dicho la haya? ¡Gatitas! Acabo de encontrar a la primera humana No, me han encontrado La olor de la longaniza Te delató, Laya Y Nata tiene un olfato que para eso no falla ¡Eso, eso! Yo me quedo con Eduna después, ¿eh? A ver, aquí está la caseta Un momento Creo que los gatos Han encontrado a Laya, chicos Eso que está en esa habitación Me voy pitando Antes de que me vean Me voy para abajo Así no me pillan Y me esconderé por aquí abajo A ver, a ver, chicos Están allí los gatos Yo me tengo que esconder por aquí ¿Y dónde me meto? ¡Ay! No sé dónde esconderme Yo no, no, ¿qué puedo? ¿Abajo del sofá? ¡Ay! ¡Ay! Si me pongo así Así que... Así no me verán, ¿no? ¡Ay, bueno! Yo me pongo... ¡Laya! ¿Qué haces aquí? Es que no sé dónde meterme ¿De dónde esconder? Pero, 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 pero Mira, tu patadita Como me dejó Me levanta por aquí ¿Vale, venga, venga, venga Mira, tú, ¿qué haces aquí? ¿Pero si no me verán? ¿Qué tal? No, 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 no Así, así no me verán No, así, así Vale, me tapo sí Venga, tapadito ¡Uy, qué agobio! Aquí no puedo aguantar mucho yo, ¿eh? Tengo que... Para respirar, venga, que... A ver si no me pillan, venga Así, no se trata para nada No le he metido aquí para que no se... Por ahí ha salido algo, ¿eh? Sí, es verdad Pero a lo mejor es la ya Como ya la hemos encontrado ¿Y dónde estarán los demás escondidos? ¿Dónde me escondo? Ah, aquí, de ahí A ver, me voy a esconder Pues aquí Aquí seguro que no me encuentra Aquí Vale, chicos Me parece que Ana ya se ha escondido Y yo aquí también ¡Shh! ¡Shh! Seguro que no nos encuentran No sé cómo les estará yendo A Lolo Y a Laia Naditas He oído algo por arriba Espera, Estrella Vamos a fiarnos del olfato Longanizil De nata Nata ¿Por dónde hueles, longaniza? A ver, déjame que huela Por aquí no huela nada, ¿eh? ¿Eso qué significa? ¿Que no hay nadie por aquí? Voy a mirar por aquí Vale, pues yo volver a mirar por aquí Pero ahí no hay nadie más Luna Está Ana, Laia Pero ya no está Ay, es verdad Pues vamos a ir bajo A ver si vemos algo O hay alguna puerta de aquí Esto parece un naveginto Uy, sí, gatitas A ver, por aquí no Por esta tampoco Madre mía, qué lío ¿Sabéis lo que os digo? Que yo me voy bajo A ver si veo algo Eso, eso Vamos abajo, Luna ¿Ves algo, Luna? Hombre, Estrella No sé qué decirte O en el transcurso que nos hemos ido arriba ¿Ha aparecido un champiñón rosa del sofá Sin que nos diéramos cuenta? ¿O es que hay un humano Escondido debajo de una manta? A ver, vamos a ver Buah, a mí no me gustan los champiñones Yo paso de ir Que no, gatitas Que esto no es un champiñón rosa Esto es otra cosa Hmm ¿Qué puede ser, chicos? ¿O quién puede ser? Pronto lo averiguaré Un momento ¿Se está moviendo? El champiñón tiene vida Oh, ¿qué hago? Me tiro encima Le saco las garras Y descubro si hay alguien O algún bicho O lo que sea Uy, no sé qué hacer Venga, me voy a acercar Sigilosamente Venga, Luna, tú puedes Allá voy ¡Ay, qué susto! ¡Mira qué bien! ¡He encontrado a otro humano! Me has pillado, Luna Bueno, chicos Uno Ya me han pillado ¿A quién has pillado más? A Laia ¿A Laia también? Sí A mí también me han pillado Solo queda Ana y la mamá Laia ¿Tú sabes que se han escondido? No Ay, ay, ay Y me he metido ahí Debajo de la mesa Y me han pillado Y de repente se ha acercado Luna Y me ha dicho ¡Pillada! No, la vamos a la Luna Esta es buena Buscando, ¿eh? Es la mejor Sí, bueno Ya lo sé Soy la mejor Aunque bueno Con Laia he tenido la ayuda De Nata Porque ha olido A Longaniza Que se acababa de comer La niña Y contigo, Lolo A ver Es que o estabas debajo de la manta O era un champiñón rosa Pues el próximo humano Lo voy a encontrar yo Me voy ahí abajo A ver si veo a alguien Eso, eso Yo te acompaño, Estrella Que yo también quiero Encontrármela Venga, venga ¿Dónde estáis, humanos? ¡Os vamos a encontrar! ¡A enseñarnos la patita! ¡Eso, eso! Oye, avisarnos, ¿eh? Si encontráis a alguien Por aquí no se ve nada Aquí no hay nadie escondido Gatitas Estrella Yo creo que tenemos que buscar Por la parte de arriba Porque ahí abajo no se oye nada Pero arriba ¿Adriba qué? No hemos mirado Venga, vamos Vamos arriba Venga, sí, vale Va, vamos a buscar Espera, Luna Voy yo primero Que se lo va a encontrar Los antes que yo A ver Un momento Esas bolsas De trastos Antes no estaban tan juntas Voy a ver qué ha pasado aquí Chicos A ver Aquí hay ropa De los humanos Y trastos A ver Un momento Por aquí estoy oliendo algo Yo creo que he encontrado Una humana ¡Te pegué, Lola! ¡Jijiji! ¡Oh! ¡Sí! Me has encontrado Estrella ¡Vaya! ¡Oh! Espero que vaya por bien de tiempo ¡Qué listas son estas gatitas, chicos! ¡Ay! ¡Muy bien, Estrella! ¡Ah! ¡Ya he encontrado yo una también! ¡Soy la mejor! ¡Ay! ¡Pero mal! ¡Pero ya me estaba dando un poco a la espalda! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, Laya A ver Yo creo que han pillado a alguien A ver quién baja por ahí ¡Oh! ¡Hola, mami! ¿Te han encontrado? Me han encontrado ¡Ay! ¿Dónde te has...? Son muy listas estas gatitas ¿Dónde te has escondido? ¿Hola? Pues mira, he subido arriba del todo Y he aprovechado Que había un montón de bolsas todavía Que no hemos arreglado Y me he hecho así como una casita Y me han pillado ¿Quién te ha pillado? Estrella 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 es listo, ¿eh? Sí, sí ¿A ti quién te ha pillado? A mí, Luna ¿Quién me va a pillar? ¿Y a ti, Gaya? Luna ¿También? No Oye, nos queda solo una esperanza ¡Ana! Ana ¿Dónde estará Ana escondida, chicos? Que digo que las gatitas están por ahí arriba ¿Están por arriba? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que tú los tienes que salvar a todos A ver, Estrella Yo no sé si por esta habitación ya hemos mirado ¿O no? Yo no sé Vamos a revisar por si acaso Sí, vamos a ver Por debajo de la cama No veo nada Gatitas, ¿habéis mirado en el baño? No, Luna Mira tú Vale, vale Voy a mirar yo Por aquí por la ducha, no Por el váter, no Nada Nada Esto está limpio Aquí no hay nada ¿Seguro que no está? ¿Nadie debajo de la cama? Que no, Luna ¿Y tú seguro que en el baño no hay nadie? ¿Que no? Que míralo tú Vale, vale Luna Pues vamos a ir este y yo A ver si vemos algo Vale, ir Pero tranquilas Porque no vais a ver nada Ya lo he revisado yo Nada, que no Que no se ve nada Ay, aquí no me ven Pues extrañamente a mí me pega como un dolor Al longaniza Como antes con laia Y eso Es que A lo mejor por aquí abajo Hay algún trazo de longaniza A ver No veo nada, ¿eh, gatitas? Seguro, Nata Mira a ver bien No, es que Me está tocando la tripa en la barriga Pero no veo nada Sí que no podrás salir después Y verás Te quedarás enganchada Ay, no me digas eso, Estrella Venga, va, Nata Haz el favor de salir de ahí Que tenemos que buscar a la niña Y no hay manera Seguro que no está ahí en la ducha Ahí abajo del PCS Mira a ver, Estrella Que no, que ya no había nada aquí Luna Ay, ay, ay He podido salir Uf, menos mal Uf, qué mal no ha pasado, gatitas Yo me voy de aquí Sí, venga, vámonos Porque es que Se nos va a pasar el tiempo Y no la vamos a encontrar Entonces vamos a perder Venga Vamos a seguir buscando Eso, eso Vamos, vamos ¿Y vosotras estáis seguras Que en el garaje no había nada? Venga, va Vámonos allí Que seguro Seguro que está dentro del coche Uy, pues no Gatitas Dentro del coche No está Por mí y por todos mis compañeros ¡Sí! ¡Muchero! ¿Dónde te habías escondido al final? Me he escondido en el baño ¿En el baño? ¿Pero dónde? Ah, me he escondido En donde estaba el maquillaje Abajo Así Ah, me he visto ¡Mira, Estrella! ¡Vaya! ¿Dónde estabais buscando a Ana? Abajo En el garaje Abajo No, pues abajo No estaba, Chato Estaba arriba en el baño Nos ha dicho ¡Ah! Así que hemos ganado ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la O sea que humanos ganan animales No os perdáis la siguiente ronda ¡Ah! Vamos a ser animales versus humanos ¿Quién ganará? No os lo perdáis Y si os ha gustado este vídeo ¡Dale un like! Y no olvidéis suscribiros Y compartimos todos los amigos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! ¡La, la, 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 la Esto no quedará así, humanos La próxima ronda Nos pensamos esconder súper bien Y no nos vais a encontrar ¡Eso, eso! Chicos, dejarnos en comentarios ¿Dónde nos podemos esconder las gatitas? Y tranquilos Que los humanos no lo leerán Solo lo leeremos ¡Nosotras! Gracias.